La venganza será terrible Muchas gracias, buenas noches Aquí estamos nuevamente en Santiago del Estero Muy contentos Y en la banda En la banda En el Teatro Renzi Con mucha gente amiga que se ha llegado hasta aquí Voy a presentar a mis compañeros Patricio Barton Hola amigo, buenas noches Es por acá El artista antes llamado Guilepi Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos Lamentablemente Vamos a tener Que dar noticias De algunas de nuestras futuras presentaciones Cosa que a ustedes les va a importar Un bledo Pero es importante Para los que eventualmente escuchen por radio Este mismo Acontecimiento Que para nosotros es teatral Y convivial Para el tipo Que lo va a escuchar por radio No importa A ese sí le importa Claro Sí, a ese sí Pero a nosotros no nos importa nada No, bueno ¿Sabes qué? Le voy a decir algo que le importa a la gente de aquí Que mañana Guilepi Se va a presentar en un show En el bar oculto Yo me quedo en Santiago del Estero Ah, ya se despagó ¿A qué hora es eso? A la noche 22 horas en bar oculto Todo el mundo lo conoce Linda Zamba esta La criollita santiagueña Qué hermosa Ayer tocamos un balsecito Que pertenece al repertorio de tango Para empezar Sí Que era Santiago del Estero Se llama Santiago del Estero Pero pertenece al repertorio de tango Sin embargo El autor es un folclorista consagrado Que era chacerreta Hoy tocamos un pedacito De la criollita santiagueña Para entrar en clima Para entrar en calor Déjeme decirle entonces Que La Venganza Se va a presentar Ya estas son fechas de noviembre Hay que pensar en noviembre Sí Sí, hay que pensar en noviembre Tienes razón Vamos a estar en Buenos Aires En el Teatro Devoto Atención Villa Devoto Estuvimos ahí ya una vez Un sábado vamos a estar Que es el 9 de noviembre Ah, maravilloso En el Teatro Devoto También estaremos en Morón El día 14 Muy bien Es un jueves En el Teatro Morón Y volveremos a Lomas de Zamora A Dandelion El domingo 24 de noviembre Para cerrar el mes En Rosario En el Teatro Broadway El día 28 Toda la información Ampliada Los leaks Y lo que precisen saber Está en lavenganza Será terrible punto com Mire, tengo Una Gacetilla Para San Antonio de Areco Mire que hay que andar Mire que arrancamos Con la agenda Se llama Caracola La obra actúa En Gloria Morgan Y Tere A Hielo Esto es el viernes 19 Y domingo 20 de octubre A las 21 horas En el Galpón Chamico De San Antonio de Areco Me dirán Es una información Muy restringida Muy restringida Está acotada solamente A la gente Que vive en Areco Bueno No se olviden Y yo tengo lo de Stan Raider Viejo Usted va a estar con Darío Stan Raider Con Darío Stan Raider Usted no sabe lo que es No Es un filósofo Me imagino que debe hablar Bastante Ah sí No hay manera Hay que darle Mil pesos Para que empiece Claro Y cien mil Para que termine No Por favor La gente Empiece a aplaudir de pie La gente En mitad del espectáculo Para ver si nos vamos Bueno Esto va a ser 3 y 10 de noviembre Que son 10 domingos Son domingos En Buenos Aires En el Teatro Coliseo de Buenos Aires Ahí en Marcelo T Y ahí en Libertad A las 8 de la noche Bien Hemos recorrido No solo en Santiago del Estero En La Banda Sino en todos los lugares En que nos presentamos Muchas plazas Sí Claro que sí Es nuestra debilidad Sí Entre tantas otras Porque el señor Es experto En juegos de plaza Sí, sí Pero más que nada En algo que tiene que ver Con lo que nos han impuesto Desde arriba Sí Desde altas esferas Que es El tema Ir a la plaza con tu hijo Consejos y riesgos Antes que nada Voy a decir Que la Argentina Está un poco atrasada En materia de tecnología De plaza Sí Entre tantas otras Por ejemplo En el Japón Me han dicho Me han dicho Que sube y baja Sí Funciona de una manera tal Que no es necesario Encontrar Un compañerito De tu mismo peso Para que el juego Sea eficaz ¿Y qué? Tiene un motor adentro Exactamente Pero Tiene un motor Entonces El niño solitario Sí Que no tiene amigos Ni perro que le ladre Sí Se sienta Y el sube y baja Y el sube y baja Andá solo Pero es un poco Penancólico Yo he visto niños Que ya sea Por su antipatía Por su carácter antisocial O porque son muy pesados O muy livianos Sí No consiguen compañero Para el sube y baja Igual les puedo decir una cosa Toda esa tecnología A mí me da tristeza Bueno Porque es una persona Que se opone A los tiempos Que vivimos Y porque un día El cual hace muy bien Un día los japoneses Van a inventar Que no es necesario Estar en pareja Que una persona sola Puede estar Vio que los japoneses Ya se inventó Y no lo inventaron Los japoneses Claro Ya no inventan Muchas cosas Los japoneses ¿Cómo? Ahora inventan Los chinos Vio que los japoneses Lo inventan Para grandes y grandes Desatinos No hay como los japoneses Y los chinos Pero la plaza En sube y baja Sí Solía ocurrir también Lo siguiente Que era emparejar Claro Un niño De 50 kilos Se conseguía Dos amiguitos De 25 cada uno Bueno Y jugaban A eso Las más grandes también Porque la gente juega ¿Sabes lo que me pasaba a mí? No Me imagino que tendría Dos amiguitos De 50 kilos Yo era No era gordo Era robusto Claro Sí Está muy bien ¿Cómo cambió? Hasta yo quedaba a gusto 8 kilos yo bajaba Y como era más pesado Que mis amigos En el subibajar ¿Cómo cambió? Lo que hacía yo era Ir acercándome En el segmento Que me tocaba Al centro Del subibaja Claro Eso requiere Conocimiento Sí señor De física Para eso se enseña La física Para eso se enseña La física Para jugar Al subibaja Vamos a ver Vamos al informe Vamos al informe Ir a la plaza Con tu hijo Bla 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 Muy bien Fin del informe Pero que hay Hay peligros La elección De los juegos Las relaciones Con otros padres Cuidado con eso Y madres Y madres Este informe Da la solución Definitiva Para todas las dudas Primero Antes de salir De casa Hay que hacer Una serie De preparativos No es Cuestión De tomar La pelota O el triciclo El agua Los pañuelos Húmedos El sombrero Si es verano Una muda Ah si las mudas Hablar No señor No Acá dice Por si acaso Por si se trata De un niño De corta edad Claro Que en una de ellas Hablando mal y pronto Tiene un accidente Bueno no También se puede Se moja Con el Hay charcos De agua Hay plazas Que están descuidadas Sí A propósito Al final del tobogán Hay un charco Porque llovió La noche anterior Para que el niño Que sea desgraciado Sí Pueda Disimular Esta situación De algún modo No es cierto No subestimes La importancia De elegir bien Los juegos Y te pasarás El rato Muy bien Bueno A usted ¿Cuál es el juego? Aquí están todos Bueno La estrella Es el tobogán Para mí Claro Pero ¿Cuál es el más peligroso? ¿El tobogán? Sí señor El que más nos gusta Es una ruleta rusa El tobogán No, es un tobogán No, bueno La ruleta rusa Es más allá Donde está ese revólver Sí Allí es ruleta rusa Bueno Pero digo Tenemos no solamente plaza Sino kermeses Sí Tenemos juegos de kermes Tenemos En Boca en el agujero Tiene premio Sí Todo junto Romper globo con Con un dardo Sí El juego de las kermes Son todo el mismo juego Pero con distintas presentaciones Hay que invocar Hay que tirar Pero así Así todo Todo Es todo Los deportes son todos iguales Hay que invocar O hay que no invocar Sí A mí me gusta mucho El de las argollas Sí Que hay que invocar En unas botellas de vino ¿Cuántas argollas Tiene la de chance? ¿Cuántas? Bueno Acá en este juego Estamos dando tres Es poco Es poco Claro Como es poco Por ahí Los que atienden el puesto Entregan ¿Qué? Digamos Una argolla Supernumeraria Por decirlo así Bueno A las personas Que les caen simpáticas Sí Por ser usted Sí Sirva así Pero ¿sabe qué? Primero Para probar A mí me gusta probar La argolla Antes de tirar Ah, no hay pruebita No, señor Pero sí Se lo digo como Persona que está Detendiendo la kermesa Hace muchos años Que atiendo Bueno, está bien Así que imagínese La cantidad De adminículos Que habrán pasado Por mis manos Bueno, está bien Señor Los felicito Pero si uno Y no puede sopesar Yo no sé Yo la veo Pero no sé Cuánto pesa Como para calcular El lanzamiento Lo primero Que tiene Que tiene que tener Una argolla Para cumplir con la ley Es ser más Ser más grande Que la botella Claro Porque si no No entra Y se produce Lo que se llama Un timo Sí, pero Y eso está penado Por la ley Pero dejemos la kermesa Por un rato Sí El tobogán ¿Cuál es la altura máxima Permitida por la ley Doctor? Y muchas gracias Bueno Por estar aquí Me han dicho Que es un programa Muy prestigioso Es un placer Estar aquí Le queremos agradecer Porque es una eminencia Así me dicen Mire La pauta general Es 12 escalones O sea La escalera Sí Es el máximo permitido Sí, bueno Pero Si hay escalones De 2 centímetros Claro Son 24 centímetros Bueno, sí Si hay escalones De 2 metros Son 24 metros Claro Comprendan La ansiedad De las madres Que están escuchando Este programa Para ver Qué demonios Hacen Con el tobogán No, con el tobogán Es que Nos reunimos En Ginebra Donde se hizo El congreso Bueno No, señor En Suiza En Suiza En la ciudad de Geneve De Ginebra Y ahí establecimos Todas las pautas Que usted dice Si quiere se lo dejo No, no Lo inventó La distancia Otra cosa importante Es el ángulo Claro De la escalera ¿De la escalera o de la caída? No de la escalera Del tobogán Ah, claro Porque Cuanto más grande Es la distancia Entre lápices De la escalera Y el lugar Donde el niño Va a parar El ángulo es menor Si usted tiene un tobogán De un kilómetro Es despreciable ¿Cómo? No El ángulo Por favor El niño se desliza Muy lentamente Y Por el contrario Hay Toboganes Donde El niño cae Muy cerca Del lugar Donde está la escalera Casi que se tira Como de un balcón Se tira Son 90 grados Sí, eso es mucho En algunas plazas Incluso estamos prescindiendo De la madera inclinada Y es solamente una escalera Una escalera clavada En el suelo El niño sube Los dos escalones Y se tira No, bueno Cae sentado No, nosotros Creo que el ángulo ideal Son 55 grados Ajá Más o menos Es una pendiente Que permite el deslizamiento Que permite tomar velocidad Permite Y es segura Nosotros estamos prohibiendo En nuestra plaza Es Retroceder El niño empieza A transitar el tobogán De abajo para arriba No, ese es el niño Que viola las leyes Que está todo rojo Y le transpira la patilla Sí Y empieza a subir No, es peligrosísimo Claro, y se lleva Por delante a alguien Al niño Que va bajando Al niño adaptado Claro Al niño que no se resiste A ningún plan de ajuste Sí No Ese niño Ese niño Viene como pedrada Imagínense Viene bajando A todo lo que da Claro Y se encuentra con el otro Que quiere ascender No, no Bueno ¿Cómo vas a querer ascender? En el tobogán Y en cualquier Ahora, les hago una pregunta Que por ahí Es incómoda Yo sé Para muchos ¿No es necesario Poner un policía En la plaza? ¿Un policía? Y por Tenemos Ocho policías Por cada niño ¿En serio? Pero ¿Dónde sacó esa cuenta? Usted no hace bien la cuenta Pero señor Mire La policía Está para otra cosa Pero digo ¿Para qué otra cosa va a estar? No Cuando hay un problema Así entre niños Tiene que haber alguien Tiene que haber una autoridad Pero están los padres Que se los lleve presos a los dos Y los obliga a reconciliarse No, yo creo que la plaza Es el lugar del encuentro De los niños Ajá Y bueno Y ahí vienen los conflictos Señor Bueno, pero son conflictos De niños Más pequeños No, no ¿Sabe? Los dientes que me faltan Los perdí Sí En conflictos de niños Pero usted como padre Atrás de cada niño Hay un padre Bueno No me diga No, sí, claro En el tobogán Dice usted Está prohibido Está prohibido A los padres socolor De protegerlos Que se tiren junto Con los niños No, no Digo No, pero tiene que intervenir Un padre Y decir Usted lo llama Su hijo ¿Cómo se llama Su pibe? Nahuel Nahuel Nahú No, Nahuel Se llama Si le hubiera querido Poner Nahu Le hubiera puesto Nahu ¿Y su hijo ¿Cómo se llama? Gulliver Gulliver Bueno Entonces le dice Guli Guli A ver Nahu y Guli Estuvo con U Mucha U Vengan para acá Le dice Y entonces Cada uno le dice al otro Es para compartir Un rato cada uno Un rato cada uno Se tira primero uno Y después se tira el otro Sí Y no vale quedarse obstruyendo Porque hay algunos Que se quedan sentados Se tiraron Pero bueno Ahí es donde por ahí Uno de los dos padres Sí Disconforme Eh Eh Dice ¿Cómo le hablás así a mi hijo? Eh, ahí está Ese es el problema Pero si le habló bien Bueno Bien no Acá el único que le habla A mi hijo Mi hijo tiene padre y madre Para que le pegue No, no Pero no es así No, bueno Miren Nosotros somos Yo soy de la asociación Amigos de la plaza ¿Amigos de quién? De la plaza ¿En qué sentido? Abrazamos a los juegos Hacemos reuniones Sí, yo lo vi a usted A los besos Bueno Con la estatua No, señor Cuidamos Todas las cosas De la plaza Ah, qué bien E intervenimos Cuando hay conflictos Como mediadores Intervenimos Bueno Y yo veo que el señor El padre El papá El papi de Nau El nene Tiene una animosidad El nene Y el padre Tiene una violencia contenida Que son insoportables Yo no te voy a permitir No muy contenta Violencia contenida Porque te voy a bajar los días No, no, por favor A ver A ver si Nos podemos Dar las manos Entre nosotros Si todos los hombres del mundo Se dieran las manos Bueno Qué pensamiento Gracias, doctor Bueno, por eso le digo Por estar de nuevo aquí ¿Qué les parece Si como Señal amistosa Se tiran Por el tobogán Los dos papis Ah, bueno, bueno Uno atrás del otro Sí, pero Atrás No, no Pero de una forma correcta No se puede hacer las paces Bueno De una forma correcta Que los niños Aprendan con el ejemplo Porque veo que Una cosa es cacarear Y otra por el huevo ¿En qué sentido Lo dice cacarear? Porque usted dice De boquilla Dice Acá hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Los de juego Son así Son asá Y después tiene un hijo Que no respeta Ninguna regla Usted provoca al padre Que dice que le va a bajar Los diez Primero Sacá la mano De la corbada No, no No le hables así A mi amigo tampoco Pero si entre ustedes Habían peleado Una cosa que nos peleemos Una discusión Pero no para que vos Te metas de prepotente No, no Yo soy amigo de la plaza Que amigo de la plaza A vos y a todos tus amigos No, no Que vengan uno por uno O dos por dos Lo mismo Y nosotros Es más Le digo Estamos Ahora hacemos una rifa Un sorteo No queremos comprarla No, pero ¿Quién mantiene los juegos? ¿Quién se cree que mantiene acá? ¿El Estado Nacional? No ¿El Mercado? No Nosotros Nosotros desde la asociación Hacemos emprendimiento Ahora por ejemplo Vamos a inaugurar La semana que viene Sí El bebedero más grande De la República Argentina ¿Bebedero? ¿Para animales? No, para los chicos Ah Pero que no sea bajito ¿Y por qué no? Hágalo alto Sí, pero no muy alto tampoco Ah, tiene razón por el niño Lo que pasa es que es discriminativo Perdóneme Mi hijo Gulliver Justamente Es bajo Sí, ya veo Ya lo veo Le pusieron Le pusieron ese nombre Para hacer bullying Claro ¿Y por qué le puso así? Tuvo problema con la alimentación Sin ánimo de ofender A su señor esposa Sí Es lo que se dice Un lilliputiense Bueno, no Y encima le dice Gulliver Ahora viene Pulgarcito Que mide como dos metros El otro Acá es todo así Entonces si le hace el bebedero Muy alto No llega a tomar No, este bebedero Que vamos a inaugurar Sí Tiene Le salen los chorros Sí ¿Los chorros? Sí ¿Y por qué? Uno tiene que ser No, porque usted Aprieta donde le queda Está lleno de agujeros Y usted aprieta Un queso gruyé No es para jugar Bueno, pero más o menos sí Aprieta la altura Sale por arriba Sí Y por los costados A mí me han dicho Que en algunos bebederos El agua Que se usa Es siempre la misma Es la misma Abajo hay un tanquecito Sí Y este El tipo mete la trompa Sí Entonces llena todo de salida No Qué sé yo Incluso hay quien se hace buche Pero no, por favor Hay un cartel sospechoso Que dice Prohibido hacerse buche Sí Ahí este Conjetura que el agua Es siempre la misma Claro, porque no Entonces con el tiempo Viene el agüita Sí Amarronada Con sarro No, además Un pedacito de caramelo No, no sé Hay más saliva que agua En ese sentido Sí No, no Esto es todo agua corriente, señor Viene de la mejor agua Bueno Agua potable Hablando No, no termina todavía Con el tema del tobogán ¿Cómo es el asunto De lustrarlo al tobogán? Bueno Tiene que estar un poco lustrado Para que se deslice el cuerpo Un poco no Muy lustrado Claro, claro, claro Este que se hace Un tobogán Digamos De 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 concreto Sí Se queda clavado El chico se queda trabado Y uno los ve Cuando el tobogán Es inepto Sí El niño Tiene que ir Tiene que ir Como en el famoso tobogán plano Sí De 180 grados Bueno El niño No hay escalera Claro Se pone la punta Y empieza a hacer así No Pero eso es un tablón No es un tobogán Es penoso Eso le digo Es penoso Otra cosa que he estado viendo aquí Es Después vamos a pasar Si hay tiempo A lo que sucede acá en la plaza Por la noche Bueno, bueno Pero He visto las calecitas Sí Y acá hay un informe Sobre calecitas Vamos a ver que dice A ver Si es que nos interesa Dice La calecita es engañosa Dice aquí en algún lugar Porque parece una cosa Y es otra Es el más engañoso de los juegos ¿Por qué? Puede parecer inofensiva Pero es un instrumento No De caos En manos de los niños más grandes Sí Que disfrutan de que los pequeños Nunca consigan la sortija A la otra calecita Lo que se llama Es la calecita Tradicional Carrusel también Claro Que ustedes saben Cómo era el sistema No sé si sigue así Sí Donde hay sí Donde hay sí El calecitero ofrece Una sortija De un modo que Puede ser todo lo tendencioso Que él quiera Sí Porque Es muy arbitrario No Se pone Estira la mano Y Sí Pero si quiere La estira poco Claro Y elige a uno de los niños Que mayormente es hijo suyo No, bueno Eso ya me parece Y siempre saca la sortija La sortija permite Una vuelta de regalo A ustedes De todos los animales Que hay para montar En la calecita habitualmente Hay distintos animales Incluso Algunos No del todo ortodoxos Sí En el sentido de que Un caballo está bien Sí Pero hay un flamenco Ahora por ahí hay un ganso Sí Usted me dirá No va a ser el primero Que se monte un ganso No, no Pero El niño Siente ¿Sabe dónde me estaba yo? En un mini Patrullero policial Claro No, claro No esperábamos otra cosa ¿Por qué no se ponía una gorra? No, no Bueno Nunca le regalaron una gorra No Pero tenía un volantito Y yo quedaba bastante gigante Grandote Claro Morrudo En el Usted sabe que hay niños Poco observadores Que toman el volante Y hacen así Empiezan a hacer girar el volante Para el mismo lado No han visto nunca Claro Un colectivero Claro Gira para el mismo lado Yo señor Cuando tenía 8 años Me sentaba en el primer asiento Sí Y empezaba a observar Los movimientos del colectivero ¿Para qué? ¿Para qué? Para tratar de aprender a manejar Usted sabía divertirse ¿Cómo? Sabía divertirse Digo Como los niños Sí Entonces Observaba Cómo iban los cambios Era la época que el colectivero Sacaba boleto Claro El mismo te daba el boleto El mismo metía las monedas En un monedero que tenía Sí Él mismo Cuando se aproximaba Al final del recorrido Pelaba unos papeles inextricables Sí En los que anotaba probablemente El número de la quinera Y manejaba con las patas Sí Y iba anotando de acá No Era el horario Horario de llegada El último boleto Ahora todos esos procedimientos No forman parte Del saber manejar Porque si usted es niño Pero yo creía que sí Claro, ¿no? Claro Entonces después aprende a manejar mal Con las patas Con los boletos Contando plata Mientras va manejando Sí Por eso nunca aprendí a manejar Bueno Bien La carecita Tiene también En Japón Ah Otro problema Tratando de mejorarla Sí ¿Qué han hecho los japoneses? Las han hecho más veloces Sí Porque eran muy lentas Vamos a recordar Lo que pasaba Bueno, pero Juan No puede ser muy, muy veloz Tampoco Y son Aproximadamente Unas Doscientas revoluciones Por minuto Por minuto Es una locura ¿Qué son? ¿Doscientas vueltas por minuto? El hijo Ve a la madre 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 No, los chicos Se descomponen Se descomponen Es muy rápido Antes Cuando iban lentos El niño incluso El niño ya Un poquito crecido Sí Solía arrojarse De la carecita En movimiento Y volverse a subir Era un peligro Ya el niño canchero El tema de los japoneses Es ¿Por qué no te largás ahora? Claro, claro Te largás De una de esas carecitas ¿Sabés dónde? En movimiento centrífugo Sí Vas a parar En la otra cuadra Algunos volaban solos Porque Sí, claro Porque es muy liviano Sale El niño liviano No se agarra Que se pone muy en el borde Muy en el borde Corre el riesgo De ir a parar A casas vecinas Donde luego Se niegan a devolverlo Sí ¿Por qué se niegan a devolverlo? Porque están molestos Como decíamos el otro día Sí Como eran Los paracaidistas ¿Se acuerdan? Sí Había un campo de paracaidismo Y la gente que vivía cerca Se quejaba Porque le caían Los paracaidistas Arriba del techo Bueno Le arruinaban toda la chapa Entonces no lo devolvían A los paracaidistas De puro rencoroso De rencoroso Y los nenes Que están todos los nenes En la casa del vecino Bueno Son conflictos Que tienen lugar En la plaza Dice Cuidado con el sol Un paseo largo En pleno verano Sin sombrero Etcétera Bueno Evita los juegos conflictivos Si sabes que tu hijo Tiende a apropiarse De los valentines O columpios Trata de distraerlo Con otra cosa Bueno El columpio El columpio es la maca Yo lo conozco como la maca Sí Bueno Sí Ahora Hay un tiempo Más o menos Estipulado por La tradición Por turno No, no, no No hay turno El niño puede llegar A las 8 de la mañana Sí Se sienta en una maca Y a las 7 de la tarde Se baja No, no, bueno Eso lo quería mencionar Porque su hijo Nahuel Sí, sí Está Y hay atornillado A la maca Y además Sí, yo le dije Que lo hiciera Bueno Porque suele resbalarse Claro, claro Por eso Se viene con unos pantalones Que tienen como unas tuercas No, bueno Sí, sí, pero Tal vez salió del sentido simbólico Porque no se está macando Ahora se está comiendo Un sándwich de salame Sentado en la maca Sentado en la maca Pero No puede ir a comer allá Al otro lado Por eso Hay chicos que quieren la maca Cuando le pusimos al señor En el barrio El dueño de la plaza Porque el hijo hace lo que quiere Y todos los demás hijos Tienen que esperar el turno A ver que el señor Bueno, pero usted decía Que era amigo del señor Somos amigos Solamente para oponernos a usted Bueno, pero Ahora ¿Quién reempuja al niño? Los japoneses tienen Sí Una maca Que se reempuja sola ¿Y cómo solo? Me permite decirlo así Bueno, pero ¿cómo? ¿Con un robot Que está atrás? No lo sé Posiblemente Una máquina Que imita Los movimientos Del padre Tutoro encargado Que reempuja Porque la otra alternativa En vez de tener cadenas Tiene dos hierros Y arriba un motor Y el motor Sube la maca y la baja No es lo mismo Porque uno quiere estar colgando Sí Y estás colgando Por eso Pero no en ese sistema Que dice Ahora Todavía no lo tienen muy controlado Porque A veces Sí La amplitud pendular Sí Es máxima 180 Y el niño llega A Sí A los 180 grados Es mucho Desde la primera posición A la otra Da toda la vuelta Un semicírculo Sí Y cuando llega A lápice Sí Se cae Por eso el nahuel Está atornillado No, bueno Sí, pero Se descompone Porque ya venían De la calecita Ya viene descompone El niño va a la plaza Descomponerse Sí, bueno El sol El subibaja El tobogán La calecita Bueno, qué querían No, además que la maca Esa japonesa Que usted está difundiendo ahora La puede apagar ¿Quién la apaga? Porque si ya quiere El tipo El mismo de la sortija El japonés de la sortija Bueno, pero ya no quiere Tiene un motor remoto Se quiere bajar El señor Taroto Pero dígale a Taroto Que los chicos Que se quieren bajar Que por favor Apague la máquina Sí, el de la noche Está suyo Bueno Son todos japoneses El de la noche Ahora, con la calecita Pasó otra cosa Que es que Con tanta velocidad Como si fuera un helicóptero Un plato volador Se transformó Levantó un vuelo Y claro Eso es lo que le iba a decir Pero fue algo Que no lo esperaban No lo esperábamos ¿Y qué pasó? Y bueno, tuvimos que La corrimos Cuatro o cinco cuadras Hasta que bajó Bajó sola Bueno, sí Pero Afortunadamente bajó sola Pero qué raro que baje Que no se caiga directamente Qué raro que suba Al perder el motor Claro Perder la propulsión Empieza a ir más despacio Más despacio Más despacio Hasta que cae Sí Cayó Lamentablemente ¿Qué lamentablemente? ¿Qué pasó? Bueno, hay unos saltos hornos Ah, señor ¿Qué cayó? Por suerte Estaban apagados Ah, bueno, igual Caen ahí adentro Como todos los saltos hornos Sí Bien Continuamos Con la parte final Que es Lo que yo quería preguntarle Acerca de ¿Qué pasa A la noche Con los enamorados Y el uso que hacen No solo de los bancos De las plazas Sí Sino también De los árboles Sí Y de los juegos ¿Puedo decir una cosa? ¿Qué? Para mí es lo más grande que hay Yo conocí a mi esposa A la noche en la plaza ¿En algún juego? No, no ¿En algún banco? No, no ¿Arriba de algún árbol? En un bebedero Ella estaba sentada estudiando Ah Yo me acerqué ¿Qué estudiaba? Un libro tenía Sí, pero ¿de qué estudiaba? ¿Qué disciplina? Historia Ah, historia Historia Está bien Tenía un libro de Felipe Piña Ah, sí, sí Y ahí la conocí Así que Cuidado con lo que digan De la plaza No, no ¿Por qué me está amenazando? Porque para mí es el lugar Y de ahí nació Gulliver Es mi hijo ¿Todo el mismo día? Bueno, yo también conocí a mi novia Yo estaba Una noche Una noche Mucho calor Por empezar Está prohibido Estar en la plaza de noche Pero yo salté Y me senté en el bebedero Sí Para darme lo que se llama Un baño de asiento Bueno Pero esto no es un bidet Se llama bebedero Era el día que yo estaba Conociendo a mi mujer Y lo vimos hacer ¿Sabe? Ella viene Se me acerca Y me dice ¿Vas a tardar mucho? No, no No, por favor Mire Porque esa plaza Con ese bebedero En las noches de verano Se pone así No, bueno No, es una locura Mire Un maleducado señor Porque todos ponemos la boca ahí Bueno Ya hablamos Llámenle así No, ya hablamos Ahora Yo he visto A mí se me cayó encima una pareja Que para Para esconder su actividad amatoria Se habían trepado un árbol Ah De la plaza Y yo estaba sentado en un banco ahí Nada Estaba leyendo un libro de historia No, sí También Pero qué es todo Leen a ¿Qué es de Felipe? Se había quedado Lo encontré Un libro de historia de Felipe Piño Olvidado Me lo puse a leer Y en eso Yo sentía que El árbol se movía un poco Y de golpe Parece que Blum se me cae Encima Una pareja De jóvenes semianudos Una pareja Una muchacha y un señor Hecha y derecha Hecha y derecha Podríamos decir No, bueno, sí Bueno Junto Con algunos duraznos Sí Y otra fruta No, otra no Sería algún árbol de duraznos Bueno En este momento no recuerdo Bueno El durazno me parece El duraznero es más bien endeble Sí Es más chico Es bajito Sí La verdad que son relaciones Completamente insatisfactorias Sí, sí Como dicen Maester y Johnson Cito En las técnicas sexuales modernas Dicen El duraznero Como lecho de amor Es completamente ineficaz Bueno, sí No, mire El tema de Por eso somos amigos Desde hace tantos años Bueno Porque era yo el que caí Sí Con la señora esposa Con mi señora esposa Ah Y yo le dije Es mucho peso Sí Claro Para el árbol Usted el robusto Era Sí, claro En esa época era robusto Así que imagínese Desde los años Que lo conozco al señor Sí, pero ¿sabe qué? Ahora el tema de las parejitas Y la noche y la plaza Realmente está desmadrado ¿Cómo? ¿Está qué? ¿Desmadrado? Está desmadrado el asunto Ah, bueno, bueno Yo creí que se decía desmadrado No Esta es otra cosa Es un desmadre ¿Qué desmadrado que estás? No Es un desmadre Con esas ojeras Y a ver, por favor Si ponemos Las cosas en su lugar Eso es lo que estábamos Tratando de hacer No, señor Porque esto Se la acabose Sí, bueno Directamente Usted está Los chicos acá Cuando yo vengo a la mañana Al amanecer Las cosas que me encuentro Es que Sí Me encontré Un libro de Felipe Piña Sí Y otras Frutas Sí Y otras Unos carosos Sí Duraznos en un estado putrefacto Y ya realmente no se pueden dar Ahora yo digo esto Y esto puede ser polémico ¿Qué mejor que nuestros hijos Y hijas Y hijas Y hijas ¿Qué es? Y hijas ¿Me deja avanzar? Y hijas El que estudió fui yo Estén en la plaza De nuestro pueblo En vez de estar En la calle O en un lugar Donde nosotros podemos Pero la plaza Es la calle Está en la calle La plaza Sí, que no es peor No está adentro Su casa Mala mía Bueno Y además Es cierto Que en la plaza De su pueblo Se robaron el prócer Que está el caballo solo Hay una profanación De monumentos Y ahora estamos dando Una recompensa Para recuperar Al prócer De nuestro pueblo Bueno En el pueblo del señor Hay un señor Que estaba sin trabajo Y lo pusieron de prócer No Hasta que recuperen El de bronce Él viene Viene muy temprano La mañana Antes de la mañana Él se sienta Y se queda ahí Pone cara De haber fundado La ciudad Pero lo cargan Lo cargan Y después Y los niños Le arrojan duraznos Que encuentran En el piso Lo hacían con el Con el prócer Antiguo Bueno Sí Pero no es lo mismo Creo que hay que Hay que educar Para Para estar en la plaza Ya Sí En otro pueblo Que yo conozco Se afanaban los caballos Que son más bronce Sí Claro Y lo dejaban de a pie Al prócer ¿Y qué? La municipalidad Resolvió entonces Trasladar esos próceres Que estaban desmontados Sí Y por ahí en una plaza Lo ponían al prócer este En ancas de otro prócer No Pero qué Estaban los dos ahí Es horrible Pero qué hago Los dos con las patas abiertas Claro Es horrible Es peor la solución Que el problema No, no Realmente Así la plaza No puede No puede funcionar Ahora ¿Hay próceres en Japón? Digo, porque estamos hablando De la tecnología japonesa ¿Cómo no va a haber próceres en Japón? Debe haber, ¿no? Sí, por supuesto Primero que hubo samuráis Hubo de todo De todo Sí, pero no sé si esos son los próceres Bueno, por eso De Japón Serán los amigos de los próceres Bueno Bueno ¿Tiene alguna pregunta más que hacer? No, yo creo que Estamos por ahora Como para afrontar el tema Y quizás Tenemos un informe Y le agradecemos En su doble carácter de experto Muy bien Y de guardián de esta plaza Yo les agrade El agradecido soy yo Bueno ¿Qué vas a hacer vos El agradecido? Sí, soy yo el agradecido Acá los agradecidos somos nosotros Somos nosotros Vos sos un vigilante No, no soy vigilante Que vas a ser agradecido Mire, ¿saben las cosas que he aprendido en esta plaza? Me imagino Porque Aprendí de todo No solo por los libros de Felipe Piña Que me encontré Me fui encontrando Sino porque uno De tanto estar acá Va escuchando Va mirando Y toma Pensamientos Cosas Conceptos Del pensamiento ajeno El tema de hoy Son las cabezas Uy O mejor dicho Iban a ser las cabezas Porque ahora En el último momento Me cambié Y vamos a hablar De famosos decapitados Imagínense Empezando por Orfeo ¿Se acuerda de Orfeo? Lo agarraron A esta muchacha Lo cortaron en pedazos Y la cabeza de Orfeo ¿Eh? ¿Te digo? No fue ninguna palabra Empezó a cantar Sí Cantaba Cantaba la cabeza Siempre cantó Orfeo Pero ya cuando lo mataron Le cortaron la cabeza Como no hay mucho que hacer Para una cabeza Sin la ayuda del cuerpo Se puso a cantar Esa fue la de Orfeo Íbamos a hablar No vamos a hablar Hay uno interesante Que es Bendigate Frank Que era un héroe Que a punto de ser derrotado En una batalla Pidió a sus compañeros Que lo decapitaran Oh Decapíteme Y les prometió Que su cabeza Iba a ser muy buena compañía Para ellos Tan buena Como cuando estaba Sobre su sombra Al final Al final Tanto jorobo Que le cortaron la cabeza Y después no sabían Cómo hacerlo callar Dice No vamos a hablar tampoco Hay otro Bueno Carlos I de Inglaterra Famosamente Lo que sucedió Con el melón de Descartes Sí Me acuerdo Que lo llevaron Por todos lados Pero hoy Podíamos hablar De la humita Ya que estamos En Santiago del Estero Es una leyenda De todo el norte argentino La humita Era una especie De cabeza Sin cuerpo Con un pelo Muy enmarañado Que andaba En las noches oscuras Volando A ras del suelo Y parece que Emitía como un ruido Un siseo A veces Cuando la humita Era buena Ayudaba Servía como guardia nocturna Te acompañaba Sí Igual que miedo Igual que miedo Pero a veces Esa era una trampa Claro Y la humita Te mataba O te comía O algo Pero tampoco Vamos a hablar Bueno Resulta ser Que me encontré Con un amigo Rosenbaum De apellido Que tiene Un apellido Igual Al de Uno de los protagonistas De esta historia Me recordó Que alguna vez Habíamos Mencionado A Hayden Hayden Sí El músico Sí Compositor Vamos a empezar Antes de contar Lo que pasó Con la cabeza De Hayden Que allá Por el siglo XVIII Aparecieron Las teorías Del anatomista Alemán Frank Gall Tenía una hipótesis Supuestamente científica ¿No? Que Primero se usó Para explicar El delito Decían que Los tipos Que tenían Determinada Fisonomía Eran propensos Al delito Incluso Cada vez Que veían A uno Que tenía Cara de chorro Lo llevaban Preso Pero fueron Más allá Pensaron Que también Había una morfología Que correspondía Al genio Y a la persona De gran inteligencia Entonces Llegaron a pensar Que bastaba Con el examen De ciertas proporciones Para saber Si un tipo Era inteligente O no Después Si en la vida real El tipo Era un ganso Bueno Sí No seguíamos Hasta allí El caso Es que Muy bien Eso es lo primero Que tengo que decir Hayden Se murió Un día Y con el cuerpo Pasó lo mismo Murió Un 31 de mayo De 1809 En realidad No hicieron A pesar De su gran Popularidad No hicieron Mucha fiesta Porque En esos tiempos Viena Estaba en manos De Napoleón Y Hayden Era muy patriota Y no convenía Ponerse Mal Con los que Estaban dominando Así que fue Enterrado Con toda sencillez Sin emblema Sin discurso Sin fervor Patriótico Pero enseguida Empezaron Los frenólogos A Tratar de apoderarse De sus restos Para estudiarlo Para ver Qué es lo que hacía Que el tipo Tocara tan bien Y compusiera tan bien Y un señor Joseph Rosenbaum Justamente Mi amigo Que era secretario Del príncipe Esterasa Que era productor No productor Era Protector Pero es más o menos Lo mismo Estoy pensando De Hayden Y era amigo Del músico Quiso conseguir La cabeza Del final Para mirar A ver Si tenía un cerebro Normal Cosas así Rosenbaum Estaba interesado En la frenología O sea que no es Que la quería Como recuerdo La quería Para estudiar Entonces Sobornó A un empleado Del cementerio Desenterró A Hayden Le cortó La cabeza Volvió a enterrar El cuerpo Y le entregó Y le entregó El cráneo A unos Investigadores Amigos Para ver Si descubrían Algo Una vez Estudiado Minuciosamente El cráneo Por los frenólogos Le devolvieron La cabeza A Rosenbaum Pero Rosenbaum No la devolvió Al lugar Había sacado Porque claro Tenía que arriesgarse Que lo descubra Que lo descubriera Ya se había arriesgado Una vez Dice Para qué La voy a volver a poner Bueno Entonces Se la guardó Como recuerdo Después de todo Bueno Es horrible No es horrible Había sido su amigo Está bien Pero qué va a estar La cabeza ahí Finalizó La invasión Napoleónica Y los autríacos Resolvieron Dedicar Devidos honores A Hayden Y Bueno Fueron a buscar El cuerpo De Hayden Para trasladarlo A un mausoleo Que habían Construido En Eisenstadt Lugar en que Hayden Había compuesto Muchas obras Fueron a buscar El cuerpo Lo exhumaron Y se dieron cuenta Que le faltaba La cabeza Terrible Esa historia Bueno Este Hubo una investigación Y empezaron A sospechar De quién De Rosenbaum De Rosenbaum Fueron a la casa Con la policía Y la policía No encontró nada Pero parece Que la mujer De Rosenbaum Mientras la cana Revisaba A ver Donde se encontraba La cabeza Se escondió En melón Debajo De la falda Y bueno Claro La policía No iba a andar Buscando ahí No Más vale Pero digo También Rosenbaum Asustado Asustado Por este allanamiento Sugirió Al príncipe Terasa Que por un dinero El cráneo ausente Podría aparecer Le pidió Como un rescate No dijo No dijo Que él lo tenía Bueno Pero es como decir ¿Quién lo tiene? Por un dinero Usted me da un dinero Y yo le revelo Como se la Parece que el tipo Le ofreció muy poco Y entonces Rosenbaum Se enojó Se ofendió Digamos Por esta suma Insignificante Y lo que hizo Fue Recibir el dinero Pero entregarle La cabeza De otro tipo ¿En serio? Que no era Más barata Bueno Y así El pobre Hayden Por la avaricia De un príncipe Y la codicia De Rosenbaum Se quedó Con una cabeza Que no le correspondía Rosenbaum Se quedó Con la verdadera cabeza Y todo hubiera quedado así Pero sucedió Que se enfermó Y a punto De morir Se arrepintió Y confesó La verdad En su lecho De muerte ¿Y qué dijo? Yo tengo la cabeza Y sí Y su deseo Póstumo Fue donar La cabeza A la academia Música Pero ese deseo No se pudo cumplir Porque la cabeza De Hayden Había desaparecido Nuevamente Parece que el médico Que había asistido A Rosenbaum En sus últimos momentos Se afanó El valero De Hayden Se lo robó Algún tiempo Más tarde La cabeza Fue vendida A un conocido Profesor Que al morir La cedió Al Museo De Patología De la Universidad De Viena Pero entonces Intervino No la academia La academia De música Claro Su directivo Dijeron Este era Para nosotros A todo esto La familia Del príncipe Terasi Que era Protectora De Hayden Reclamó Lo que le faltaba Porque el cadáver Lo tenían ellos Y habían garpado Si ellos Habían comprado La cabeza De Hayden Y la habían pagado Bueno De Melán El asunto Llega a la corte Y la justicia Tuvo un curioso dictamen Se reconoció El accionar De Rosenbaum Y se le entregó A la academia Música La cabeza En disputa Y allí En la academia Fue exhibida La cabeza Desde 1839 Hasta 1954 Año En que la familia Terasi Convenció A las autoridades De la academia De retornar La cabeza Del músico A su Posición Original Pero era Un mal año Para esto Terasi Como habrán Descubierto Muchos oyentes Es un apellido húngaro ¿Por qué es apellido húngaro? Porque Austria y Hungría Formaban en aquel tiempo Un solo estado Pero hablaban Dos lenguas distintas Quiere decir Que 1954 Si ustedes recuerdan Era un mal año Para meterse En esos líos En Hungría Justo En ese año Los soviéticos Invadieron Lo que Aquel entonces Era Hungría Y algo de Austria Y el príncipe Pablo Sterasa Fue apresado Por el partido Comunista húngaro Sus tierras Confiscadas Con músico Descabezado Y todo Pero prevaleció Pero prevaleció La cordura Y los soviéticos Permitieron La restitución Del valero De Hayden Y así Desde el 5 de junio Del 54 Hayden está completo Acerca de las cualidades Frenológicas De su genio O sea Por qué Era tan buen músico No se supo nada Bueno ¿A quién dedicar Esta hermosa historia? Sí Al amigo Hayden Y a las personas Que por injusticia De esta ciencia De la frenología O de cualquier otra ciencia Fueron detenidos Y también A todas las cabezas Que han rodado En el transcurso De la historia Vamos a cantar La canción Que se llama A rodar Mi vida Continuamos En La Venganza Será Terrible Estamos en La Banda Señores En la provincia De Santiago Del Estero Del Teatro Renzi Y agradecidos A la municipalidad Al municipio De La Banda Que es quien nos trajo Aquí Al intendente Roger Mediani Y a toda la gente Del equipo Del municipio Que hace posible Que estemos aquí De otra forma Sería muy complicado Señoras, señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Hablaremos no de La Banda Sino de La Vianda Ah, La Vianda Llevar La Vianda Al Trabajo Bueno Porque nací Gitanillo Llevo La Vianda Al Trabajo Del Trabajo A La Vianda Y De La Vianda Al Trabajo Así Pero también La comida Que lleva el niño Al colegio También La Vianda También La Vianda Para ingerir Durante los recreos Hay niños Que exageran esto Sí Madres Como en su caso Que estaba bien alimentado Sí Por ahí Le dan comidas Muy pesadas Sí Un guiso Sí Pero Un guiso de mondongo Para comer en el segundo recreo Bueno Y el tipo viene con una cacerola Sí Cerrada con scotch tape Bueno Por favor Es mucho para llevar a la escuela Igual le A Brennan también se lo empieza a comer Y sale el olor Le puedo decir una cosa Un guiso de mondongo Mucho más saludable Que los snacks Ahí está Y las golosinas Muy bien Muy bien por el doctor No bueno Efectivamente Lo que pasa Es que ingerir un guiso de mondongo Insume un tiempo mucho mayor Que el que dura en el recreo Sí Por lo cual hemos dirigido una nota Al señor Ministro de Educación O lo que sea Sí No sé si hay No hay No hay No hay Me parece Y para que Permita Terminar Al niño De comer el guisardo Sí Ya en el aula No bueno Pero es muy difícil Invertir nociones De cualquier índole A un niño que está Morfando un guiso de mondongo Sí No le entra nada No bueno Cuidado porque el guiso de mondongo Hay muy pocos niños Que lo aceptan como alimento Bueno En mi caso Yo le enseñé a Anahuel Hábitos higiénicos de comida Desde prácticamente El año No pero el año Un niño de un año No puede comer mondongo El año 1920 No Pero lo que está tratando de decir Que le enseñó a comer Toda la comida Toda la comida Toda la variedad Sin dejar nada Por más que fuera repugnante Bueno Generalmente las comidas repugnantes Son productos del amor maternal Y hacen bien a la salud No, no, no es así Yo he escrito un libro Que se llama Puaj Bueno Qué lindo nombre Con una lista de comidas saludables No, lo que pasa Que aquí en la escuela Estamos sugiriendo Las viandas saludables Por supuesto Y refrigerio Para el recreo de las 10 Que es el que dice usted Sí Tiene que ser un refrigerio Es el recreo que corta la mitad Una buena banana Sí Es suficiente Yo desde niño Ah, no, no No Una buena banana es suficiente Una buena manzana Sí Una manzana verde Defíname una buena banana Sí Para que yo la distinga De las malas No La buena banana es La que está a punto No está ni muy madura Ni muy verde Está amarilla Tiene Turgente Le hago una pregunta Cuando la banana Tiene machucones Ahí está Claro Yo cuando era chico Era tan malcriado Que una banana Sí Machucada No se la tocaba Bueno Está bien No me la comía en realidad Bueno, está bien No, pero está bien Pero hay niños Que descartan la parte machucada Y se come la parte no machucada Vamos a olvidar Mientras estás comiendo Sí La banana Que tenía una parte machucada Y la tuviste que desechar No, bueno No importa Y yo digo siempre Conserva Sí El gusto del machucón No, bueno Era una banana machucada Y te la estás comiendo Bueno, está bien Pero Mire, mi abuela me decía Patricio La banana machucada Muy madura Alimenta más Y estoy de acuerdo Porque están los distintos En esa fermentación Hay más gusanos Hay todas las podredumbres Que usted se puede imaginar Claro Que son muy alimenticias Yo siempre veo el programa El documental Que el señor lo debe ver Sí Se llama Solo contra el mundo Sí, señor Y es un tipo Que está solo Contra el mundo Contra el mundo Claro Y va a lugares inhóspitos Sí, sí, sí Y no lleva comida Tiene prohibido llevar comida a él Entonces Va Se come Hoy un insecto Mañana una raíz Mañana De un árbol De un árbol Sí Y así Y está bien Está saludable Está saludable Pero me parece Sospechar que no está solo Primero porque alguien Lo está filmando Claro Con varias cámaras Sí Incluso con muy buena iluminación Sí, es verdad Sí, sí Quiere decir que hay un camión Sí Claro El tipo Termina de comerse un insecto O lo que O lo que sea Y después va el camión Y se morfa Sí Hay una buena hamburguesa Sí, hay milanesa napolitana Con papá frita caballo Bueno, pero no estamos hablando de ello Estamos hablando De la vianda Como concepto Sí Es decir, llevar comida Al lugar donde uno estudia O trabaja En el trabajo también Es más conflictivo Sí Es conflictivo Porque Nos tenemos que organizar Muchachos Sí Porque veo que están trayendo comidas Que se calientan al microondas Que son muy olorosas Porque los camarones Que trajiste la semana pasada Aromáticas Aromáticas Olorosas Bueno Una cosa es olorosa Y otra cosa es aromática Lo que pasa Los frutos de mar No son para Sí, pero la paella La hizo mi suegro La paella la hizo el domingo pasado Sí Cada día que pasa Tiene más gustito Sí Más bicho tiene Hay que comer la podrida Bueno, sí Bueno, acá Ustedes están pasando por alto Un problema Que es el principal En las oficinas Que es que Las viandas se guardan En una heladera Sí En la oficina Cada uno guarda su vianda Ahí Ahora ¿Quién me asegura a mí Que no viene pastichotti Sí Uno de los compañeros Uno de los compañeros Y Me roba directamente La vianda O La abre un poquito Sí Y se come parte de ella Eso está pasando Señor jefe Todos los días Bueno, pero eso no puede ser Primero que cada vianda Tiene que venir Con una etiqueta Que diga ¿Qué tiene? Pastichotti Pastichotti Eso es lo que hace pastichotti Bueno Le saca La Sí La etiqueta Original Sí Del señor Pavlovich Por ejemplo Sí, sí Y le pone pastichotti Y se come la De Pablo Y se come todo Lo que trae el señor Que la verdad que Son comidas muy sanas Y bueno, pero No, no El otro día traje un tupper Lleno de ensalada De frutas Oh Se me hace agua a la misma Sí Cada Iba Cada vez que abría la heladera Estaba más vacío el tupper Claro Claro, porque pastichotti Tiene la siguiente psique Y se come un poquito Total Quien se va a dar cuenta Le voy a comer otro poquito Total Quien se va a dar cuenta Me como otro poquito Total Quien se va a dar cuenta Me como otro poquito Total Que me importa Claro Y así Total Y así dice Me voy a comer Lo que queda Porque ya está Total Ya se dieron cuenta ¿Saben qué? Tengo una noticia Para darles Sí, ¿cuál es? Hemos instalado Una cámara Adentro de la heladera ¿Qué? Ah, no me digas Que hemos instalado Una cámara Adentro de la heladera Pero Esto es Y tenemos todo registrado Los movimientos De todos Pero esto Esto Yo no voy a permitir Que se dure de mí No, claro Siguiendo como Ya está establecido Que el que se afana La vianda Es pastichotti ¿Quiere ver la película? No, no Mírenlo Por favor A ver Mírenlo A ver Dele para atrás Míren Míren esto Le hemos puesto sonido No, no Perdón Esa es una película privada No, no Ah Perdón Esta Bueno Ahí lo estoy viendo Pastichotti No se levantó Del escritorio Míren quién Viene ahora Míren quién viene ahora Niego Ah, niega No, no, no ¿Qué niego? Eso niega Es este Es usted Que viene Es una toma insertada No Es usted Como se llama Una edición No, no está editado Y tiene una cuchara sopera Guardada en el bolsillo Y le queda Le queda en primer plano Como la cámara está dentro de la heladera Se ven los ojos del señor Sí, sí Como panean todos los tuppers y las cosas Se ve la codicia en los ojos Sí La angurria Sí Además combina el guiso de Mondogo Con la ensalada de fruta Con la misma cuchara Con la misma cuchara Todos con la misma cuchara Miren lo que sea Bueno, vamos a ver Lo que dice acá el informe ¿Qué comida llevar? Ensaladas variadas Sí Es una excelente opción Un yogur puede llevar Sí Bueno Pasta fría o tibias Ajá Con salsa suave Como pesto Sí Pero el pesto le deja una baranda Un olor Pesto Usted tiene que atender Qué linda palabra pesto Sí Puro ajo Y albahaca Un olor Después tiene que hablar con la gente Sí Con el pesto Es difícil, ¿eh? Bueno Tartas o empanadas Está muy bien eso Sí Es práctico Es práctico Porque la empanada se envuelve sola Si la come con la mano Sí ¿Y con quién la quiere comer? Sí, así me dijo el doctor No Altamirano No No Mire Si no vamos a tomar las cosas en serio La verdad que lo voy a levantar Y me voy a ir Quiero decir No se necesitan cubiertos La empanada Pero después se cansa Todos los días empanada Todos los días Ahora De todos modos Hay un riesgo Sí Primero ¿Hay un horario en la oficina? Claro No lo sé Porque Hay gente Que tal como ocurría Con el niño Del aula Está haciendo su trabajo Y se está comiendo una empanada Y nosotros tenemos acá Atención al público Claro Llega un momento Están todos comiendo Llega un momento Te atiende un señor Sí Se está comiendo una empanada Y a veces viene muy jugosa Claro Viene jugosa Y se empieza A chorrear Sí Y el tipo te atiende Mientras mastica la empanada Dice El señor No Por eso No se puede Y todo el formulario Queda todo Chorreado Manchado Te viene Te viene Por el trámite De la transferencia Así no se puede Atender al público Y pone la empanada La polla Arriba del trámite Sí Y no se concentra Por eso Arriba del trámite Han puesto de todo Por eso Bananas Empanadas Sí Zanahorias Yo lo que vi Que pusieron una cámara También en la parte De atención al público Sí señor Por todas partes Pusimos cámara ¿Y qué? Estuvieron filmando entonces Mire ¿Quiere ver ¿Quiere ver el video? ¿Qué problema hay? ¿Quiere ver? Sí Mire Le vamos a dar play Lo veo a Pastichotti Que está haciendo Mire Pastichotti Viene de la heladera Viene de comerse el guiso De mondongo Y fíjese ahora Bueno Hay marcas En el formulario Restos de mondongo Sí Sumados a los restos De empanada Que trae A no ser que esté comiendo Una empanada de mondongo No, pero aparte Esta actitud policial No, no Esta actitud policial Y bueno Me parece que voy a presentar La renuncia No, pero esto No puede continuar Señores También es bueno Llevar frutas cortadas Sí ¿Qué le dije? Y aquí lo malo Lo que no tiene que llevar Bueno, a ver qué Pesado En cualquier forma Sí Ya sea salmón ahumado Atún en conserva O pescado frito ¿Por qué atún en conserva no? Porque también Por el largo olor La lata Sí El olor Dice Es simplemente Demasiado penetrante Para un ambiente cerrado Esto incluye Sopa de pescado marisco Que no solo golen fuerte Sino que pueden pegarse A la superficie ¿Cómo pegarse? Sí, queda adherido ¿Le pega la sopa? Si no, queda adherido En las paredes del tupper Le queda la sopa Claro, después rasquetea Porque ese está perdido Mañana trae chocotorta Sí, sí Cualquier cosa con ajo O cebolla cruda También No se puede Sí Piensa en lo incómodo Que puede ser Conversar con tus compañeros Después de haber disfrutado De una ensalada Con ajo Y que me importa Sí Se venís a hacer el delicado Sí, porque encima El más extrovertido De la oficina Vio que siempre hay uno Sí, sí Gracioso Pastichotti Bueno, Pastichotti Es el que primero come todo eso Y después habla con todo el mundo Bueno, tampoco comida con picante Acá le tendimos Finalmente una trampa A Pastichotti O a quien sea No importa Sí Digamos Al ladrón secreto De vianda Sí, sí Y que es que pusimos De acuerdo Con algunos compañeros Un fuerte purgante Sí En todas las viandas ¿En todas? En todas En un determinado momento Usted sabe cómo es La gallina que primero cacarea Sí Es la que puso el huevo No habrán filmado eso, ¿no? No Es confidencial Absolutamente Niego absolutamente todo Bueno, sí, pero Sí, pero Lo vimos correr No, bueno, pero Que marcó 10.4 segundos Sí Los 100 metros No está en condiciones De negar nada Es que puedo decir una cosa Me jugaron sucio Sí Sí, sí, señor Sí, ya lo veo A menos que usted Se haya caído En el charco del tobogán Sí, claro Usted era el niño del tobogán Claro El niño robusto del tobogán Cuidado con los quesos intensos Buenas tardes Quería medio kilo de queso intenso Sí ¿Cómo lo tiene de intenso? Bueno, está graduado El máximo es El de máxima intensidad Es grado 5 Que es directamente un queso Le decimos quesísimo Es el queso quesísimo Este Es más A mí el que me gusta Es el Rockefeller ¿Rockefort? El Rockefeller Ah, el Rockefeller Claro A mí me gusta Con muchos gusanos Sí Bueno, en Italia Hay un lugar Donde los mejores Rockefeller del mundo La gente va Extranjeros Que van a Italia Sí ¿El Rockefeller no es francés? Mala mía Ah Sí Es como dice el señor Pero es en Francia Claro Yo compré Me compré un kilo Viene con los gusanos ¿Cómo gusanos? No, tienen gusanos Sí, sí Son blancos Me lo llevé para mi casa Sí, sí Ese queso Sí Y se me escapó No, como Se me escapó Tenía demasiado Yo lo tenía en la quesera Ahí en la cocina Una mañana me levanto Estaba la tapa abierta De la quesera Huellas de queso Y No fue Es que venía demasiado Cargado de gusanos Claro El gusano Busca la libertad Bueno, está bien No, porque Hay que decirlo una vez Es un queso Que está podrido Vamos No, bueno Pero es así Eso no lo reconocen Los queseros Dice, podrido No, es un proceso Sí, está fermentado Igual, está podrido Dice Legumbres En salsa Sí Sí, sí Eso es bravo Sin embargo Es muy bueno Riesgos inesperados A ver Dice Derrames inesperados Claro Claro Si eres de los que Lleva sopa O guiso líquido ¿Cómo vas a llevar sopa? Bueno Asegúrate de revisar bien Los cierres De los recipientes Porque usted los lleva Prácticamente a la temperatura De la superficie del sol No No Mil grados Centígrados Pero igual se le cae Se te cae en el regazo Por decir otra cosa Y te quemás vivo Y sí ¿Cómo vas a tomar sopa caliente? En este hospital Buenas tardes Disculpe que intervengan Sí, buenas tardes Todas las noches Llega gente Que Se le derramó la comida Hirviendo En el regazo Y Ustedes la atienden ¿Esto es el instituto Del quemado? El instituto del regazo Aquí atendemos Toda clase De accidentes Inconvenientes Con el regazo Bueno Yo le voy a presentar Al doctor Randazzo No, no Siempre tuve la duda De el regazo Sí Es un área Digamos La cintura Para abajo Sí, pero ¿dónde termina? No, no, no No tiene límite Es medio indeterminado Si abrís las piernas Se te agranda el regazo Claro Sí Los bandoneonistas Por favor Claro Tienen un regazo Tienen un regazo Así El maestro regazo Gran bandoneonista Tocaba quejas de bandoneon Abriendo solo Sí, sí, sí Por favor Nada más abriendo Todo abriendo Y tenía pegado ahí Todos los fideos De los dedalitos Los cabellos de ángel De toda la sopa Qué regazo Sí, señor Bueno Cuidado con conversar Sobre la comida ajena Criticar en realidad No se opinar De la comida ajena O a lo mejor Hablar sobre la comida ajena Que por ahí puede Ah Terminar saliva Partícula Contagiar En Estados Unidos El 76% de las personas Mueren todos los años Contagiadas por escupidas De los compañeros de oficina No, no puede ser Que le hablaron encima Del regazo No, es demasiado Me parece La cifra es demasiado Estaba, ¿se acuerda La señora escupidora? Nosotros la tuvimos En un hotel En un hotel En Rosario En Rosario Íbamos atrás Dora, ¿no? Sí, Dora Escupidora El desayuno El desayuno tenía Toda la presentación De sándwiches Facturas En mesas Estaba la señora Y nosotros veníamos atrás Yo no estaba, ¿eh? No, usted no estaba Estaba por ahí en la mesa Pero veníamos atrás En el orden Para servirnos Los elementos Del desayuno Y la señora Tenía, no sé Si un ataque de tos O algo Y iba Bautizando Todas las bandejas No dejó sin toser Incluso dejó una Y la llamaron Sí, la llamaron Señora Le falta Este vigilante Por favor Un cortado Bueno La vianda Es mucho más que comida Es una forma De demostrar Organización Cuidado personal Y respeto Por el espacio común Por lo tanto Elige con cuidado Una cosa Para que uno sea Una persona afectada Y relamida Bueno, pero está bien Es un poco solemne Pero Pero, ¿sabe qué? Esta conversación Me dio Hambre ¿Le dio hambre? Sí Bueno, por ahí Podremos comer algo A usted le gusta Anoche me hacía esta pregunta Porque hemos dado En algunos lugares Donde Por ahí Tocan o cantan Mientras usted come Ah, sí Doctor Y queríamos preguntarle Si eso no afecta De algún modo La digestión Bueno, sí Gracias Bueno, no Fermín de Villa Insuperable No, pero espere Todavía no le dije nada Porque él le Por supuesto Que la música En altos volúmenes Sí Altera la digestión ¿Cómo estos volúmenes? A nosotros tratamos Tratamos bien No, no, señor Más volúmenes Más volúmenes Era vos No, con respeto Hicimos la pregunta Los graves Que por ejemplo Blum, 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 blum De la música Claro ¿Le masajean el estómago? Aunque usted no lo sienta directamente Yo lo sentía, sí Ah, bueno Pero pensé que era alguien No, toda esa vibración Le afecta a la digestión A usted se le puede cortar la digestión Veo que se le corta Cuando usted come pesado Y se tira a un río Bueno, lo mismo con la música Señores Vamos a hacer una breve pausa Para dar comienzo al bailongo Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias Por el podcast Gracias 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 Gracias